Los elefantes representan la prosperidad, es el que llama dinero, cuida la casa, es lo que representa el elefante. Ahora los billetes, que mayormente vienen a pedir el dinero, los dólares, para comprar la casa, el auto, todo lo que está aquí a la venta expuesta. Zapito, que es la pachamama, que se presenta, es la pachamama madre tierra. Es la virgencita de Urcupiño, que está de visita a la virgencita del Carmen, y ha venido con sus piedritas también, que son bolsitas que están llenas, que hemos traído desde Pachamama. Y este es con un contrato de trabajo, y este es casita, títulos de casa, certificado de buena salud. Y este es el dólar, el amuleto de la buena suerte, el dólar de oro. También tenemos títulos profesionales, profesionales, todo completito, ahí está, todo con sus invitaciones, todo completo. Este es para la casa, el ajito, hembra y macho. Y esta es la platita, para que no le falte siempre, cada año se llevan, los clientes la atendemos con el saumerito también, así la saumeamos. A la cita, a la vida, sé que el Egeco cambiará mi vida.